Saludo cordial amigos del canal TV Bache, hoy desde el Parque Central Simón Bolívar del municipio de Palermo estamos con una persona importante para el departamento del Huila, una gran personalidad con nosotros está hoy la diputada Sandra Hernández. Diputada, buenos días, bienvenida al municipio de Palermo Bueno Diego, muy buenos días y buenos días para todas las personas que a esta hora sintonizan este importante espacio digital Diputada, para los seguidores del canal TV Bache, ¿quién es Sandra Hernández? Bueno Sandra Hernández es una huilense de pura cepa, soy esposa, soy mamá, soy hija, soy líder política soy nacida en el municipio de Pitalito, contadora pública de profesión, especialista en administración pública especialista en gobierno del territorio y gestión pública y candidata a magister de la Universidad Javeriana tres veces diputada del departamento del Huila, la tercera mujer en la historia del departamento en llegar a la presidencia de la asamblea, logré hace tres años convertirme en la mayor votación en la historia de la corporación en que un diputado lo haya logrado, así que tenemos varios retos en la corporación siempre he estado como diputada destacada por el Observatorio Ciudadano Asamblea Visible me han entregado el calardón de ser la mejor diputada del departamento así que nuestro trabajo en la asamblea ha sido de hacer el trabajo con disciplina, con pasión, con convicción y sobre todo dignificando la labor de hacer política en nuestro departamento Así es, y como diputada que se dedica a visitar y a conocer las problemáticas del departamento del Huila ¿cómo encuentra hoy al municipio de Palermo? Bueno, el municipio de Palermo realmente es muy cercano a nuestra capital del departamento del Huila con grandes virtudes pero también con grandes atrasos hoy encontramos una malla vial en pésimas condiciones logrando una recuperación parcial no total encontramos básicamente grandes liderazgos en este departamento encontramos gente también con un corazón maravilloso que quiere solo buscar oportunidades y ser escuchadas así que bueno, muy complacida de la invitación que nos hayan hecho hoy para llegar hasta aquí, hasta el municipio de Palermo y abrir la puerta y los corazones de tantos palermuros maravillosos Hablando de las problemáticas que ha tenido el departamento del Huila una de las más importantes y más conocidas fue el tema de la ola invernal que afectó a muchos municipios del departamento del Huila en especial a Palermo y su zona rural ¿cómo trabajó la asamblea para afrontar o qué papel tuvo la asamblea para afrontar este tema de la ola invernal en el departamento del Huila? Perfecto Diego, yo creo que la asamblea asumió un rol de responsabilidad absoluto nosotros le entregamos las herramientas al señor gobernador del departamento del Huila con adiciones presupuestales supremamente importantes que le permitiera tener las herramientas de consecución de recursos de cofinanciación de proyectos del orden nacional y de los orden municipales para poder apalancar toda esa ola que arrasó muchos sitios emblemáticos en el departamento del Huila que llevó a incomunicarse en muchas veredas viviendas afectadas, acueductos afectados así que las herramientas las ha tenido el gobierno departamental la secretaría de gobierno departamental y la oficina de gestión de riesgos han tenido la responsabilidad de hacer esa articulación con las diferentes administraciones municipales para que permitan apalancar todas esas necesidades que se han visto muy sentidas en la comunidad por la ola invernal ahora, si no ha habido oportunidad en garantizar la condición de vida ha sido por inoperancia administrativa más, no porque la asamblea del departamento del Huila no le haya entregado las herramientas necesarias al gobierno departamental para que hubiese cumplido las expectativas que se generaron con tanta necesidad de la población huilesa Diputada, terminando su periodo, ya hablando un poquito más de usted como en la política terminando su periodo en la asamblea ¿qué aspiraciones tiene a futuro, ya sea largo, mediano o corto plazo en temas de política? Bueno, no, tenemos ya una decisión tomada a mediano plazo o de inmediato, más que de mediano creo que tres periodos en la asamblea del departamento son más que necesarios para conocer la dinámica del Estado en el orden departamental, en todo el orden territorial hemos tomado la decisión con un equipo maravilloso que hemos construido a lo largo y ancho del departamento del Huila en dar un paso al costado, no volver a la asamblea del departamento del Huila pero sí postular nuestro nombre a la gobernación del departamento seremos la primera mujer en la historia del departamento del Huila que gobierne este territorio por todo un periodo constitucional así que hoy estamos nosotros recorriendo el departamento del Huila para mover las emociones y para contarle a los huilenses que frente a ustedes hay una mujer que representa la zona rural la primera vez en la historia que una mujer de extracción humilde y de extracción campesina y de extracción de los territorios sale a decir a los huilenses oiga, queremos convertirnos en la primera autoridad del departamento así que durante los próximos meses vamos a tener una agenda supremamente intensa recorriendo el departamento y contándole a los huilenses y a los palermunos y a toda la población quién es Sandra Hernández y qué quiere hacer para este departamento Siendo Sandra Hernández gobernadora del departamento del Huila ¿qué papel juega el noroccidente del departamento del Huila? Más que qué papel juega el noroccidente yo pienso que qué papel vamos a jugar nosotros desde el gobierno departamental y cómo va a ser la priorización de los recursos acuérdese que el Estado no produce riqueza el Estado administra la riqueza de una población y lo que estamos haciendo nosotros con un gran grupo de profesionales es marcar todo un derrotero de intervención de lo que realmente necesita el departamento del Huila y estamos convencidos que un departamento como este no puede ser competitivo en el sector de la agroindustria como Palermo y el noroccidente que un departamento no puede ser competitivo en el sector agropecuario si no tiene vías va a ser nuestro primer nicho y va a ser nuestro discurso de bandera un departamento que es lo que hemos venido insistiendo mira Diego acuérdate que nosotros recuperamos la ruta 45 la ruta 45 era un problema del orden nacional y nosotros lo visibilizamos cuando como presidente de la asamblea nos encadenamos en la plaza de Bolívar de Bogotá creemos y estoy convencida que este departamento puede ser competitivo si el presupuesto del orden nacional a través de la gestión si desde la distribución del presupuesto del orden departamental apalancamos con los municipios recursos para fortalecer toda la malla vial de nuestro departamento nuestros campesinos hoy que quieren vías para ser competitivos garantías para la movilización para poder sacar sus productos y para poder sacar insumos para que sus bienes puedan tener una valorización así que hoy nuestro gran derrotero en el departamento del Huila y en este sector más específico es garantizar vías de acceso a cada uno de los municipios ahora bien, no lo vamos a hacer todo en cuatro años por eso a las huilenses también le vamos a contar la verdad qué presupuesto se tiene y cuántas obras y cuántas vías podemos impactar de manera oportuna y eficiente Doctora, pues muchos éxitos en estos proyectos que tiene a mediano o inmediato plazo como lo dice usted y pues agradecerle esa visita aquí al municipio de Palermo esperamos que ojalá tenga una agenda próspera durante este fin de semana y estos meses que restan y qué saludos le quiero enviar a la comunidad Palermo acá a través del canal TV Bache Mira Diego, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante los medios de comunicación son el mecanismo más eficiente para poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro municipio así que a todos los palermo unos gracias por abrir su puerta y su corazón y frente a ustedes hay una mujer empoderada frente a ustedes hay una mujer dinámica frente a ustedes hay una mujer que lleva 12 años en la asamblea del departamento del Huila asumiendo responsabilidad, con responsabilidad su trabajo con carácter, con disciplina, con posiciones vehementes hemos ganado tres asambleas y hemos perdido las tres gobernaciones que hemos apoyado y aún así hemos hecho nuestro trabajo con altura y con dignidad así que vamos a seguir haciendo eso lo que hacemos las mujeres, que transformamos la sociedad desde que Dios nos dio la oportunidad de dar a luz un hijo queremos transformar la sociedad desde las instituciones del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!